Y hemos llegado al capítulo 6 y la semana pasada comenzamos a estudiar en el versículo 4 en donde Pablo empieza a dirigirse a los padres en cómo deben de ser hacia sus hijos en cómo ellos deben de buscar instruirlos, cómo ellos deben de buscar siempre llevarlos por los caminos del Señor y comienza con una exhortación bastante difícil de llevar a cabo porque lo primero que dice aquí en Efesios 6 en el versículo 4 es y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos y sabemos que esto es algo difícil de hacer porque nuestros hijos cuando queremos instruirlos, cuando queremos mostrarles el buen camino cuando queremos llevarlos a los pies de Cristo cuando queremos señalarles las cosas que la Biblia dice que son aceptables para Dios y las que no tienen la tendencia y lo sabemos porque nosotros en un tiempo también pasamos por ello a enojarse, a disgustarse, a no querer escuchar lo que les decimos y muchas veces se enojan con nosotros simplemente por el hecho de que queremos dirigirlos al camino de la verdad queremos dirigirlos al buen camino y no hay tiempo en el que se enojen más con nosotros que cuando les queremos instruir para que sigan los caminos de Dios cuando les prohibimos algo, cuando les queremos decir que algo no es provechoso para ellos pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22.15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de corrección la alejará de él entonces si la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección la alejará de él entonces la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros como padres de familia que va a haber veces en las que vamos a hacer enojar a nuestros hijos porque vamos a tener que aplicar la vara de corrección a ellos para corregirlos, para que esa necedad que tienen en el corazón salga de él y puedan ver las cosas con claridad de nuevo Proverbios 23 en los versículos 13 y 14 nos dice no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá subraye por favor circule de alguna manera haga sobresalir las palabras no morirá aún cuando parezca que se están muriendo porque les damos con la vara no se van a morir, simplemente gritan como que se están muriendo pero no se van a morir, la razón por la que gritan como que se están muriendo es porque no quieren que la vara siga siendo aplicada a su persona y la vara pudiéramos decir físicamente o literalmente una vara el cinto, una regla, etcétera, etcétera o puede ser corrección en cuanto a castigos o privilegios que se pierden pero tenemos que usarla, el cículo 14 dice lo castigarás con vara y librarás su alma del seol también puede ser traducido del infierno yo creo que todos nosotros queremos estar seguros que nuestros hijos no se van a ir al infierno desafortunadamente para que no se vayan al infierno de vez en cuando vamos a tener que decir y recalcar y volver a recalcar que la única manera en la que pueden estar ellos seguros de que no se van a ir al infierno es aceptando al Señor Jesucristo en su corazón con todo lo que esto implica y señalándoles que cuando eso ha sucedido verdaderamente realmente en el corazón de una persona esto se manifiesta como verdad en la manera en la que esa persona vive su vida de ese momento en adelante en Proverbios 29.15 se nos dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre esa es una verdad, esa es una verdad muy real cuántas veces hemos visto muchachos consentidos en la tienda, en el mercado, en lugares a donde vamos en donde se ve que quizás en la vida de ese muchacho no ha habido disciplina y la mamá o el papá o quien sea que esté con ese muchacho se ve todo avergonzado por las cosas que está haciendo porque no escucha, porque no oye, porque no hace caso porque no ha habido corrección es una garantía, es algo que está garantizado entonces no nos está diciendo Pablo que nunca hagamos enojar a nuestros hijos créame, cada vez que la vara golpee esa parte redondita verdad, colchonadita que Dios puso a la parte posterior de su cuerpo precisamente para esa razón se van a enojar no les va a gustar lo que Pablo entonces está diciendo que no los hagamos enojarse tratando de disciplinarlos en cosas o de maneras que no son justas no debemos disciplinarlos cuando estamos enojados o porque de alguna manera nos han hecho sentirnos mal a nosotros o porque lo que ellos están haciendo pensamos que de alguna manera va a ser una reflexión de nosotros y esto nos va a avergonzar tenemos que disciplinarlos pero tenemos que disciplinarlos justa e inteligentemente lo que Pablo está diciendo aquí también es que no los irritemos con mandamientos injustos que no sean razonables a veces ponemos carga sobre nuestros hijos que nosotros mismos cuando estábamos en su edad nunca quisimos llevar que nunca movimos un dedo para moverlas así como los fariseos cuando el Señor Jesucristo les dijo ustedes ponen carga sobre los hombres que ustedes no están dispuestos a mover a veces así como padres nosotros tratamos de imponer ciertas cosas sobre nuestros hijos ciertos mandamientos que son injustos y no son razonables no debemos hacerlos enojar teniendo un temperamento inconsistente debemos ser consistentes y constantes en nuestra manera de disciplinar no podemos establecer reglas y luego si esas reglas se rompen no dar seguimiento a lo que hemos prometido que va a suceder dándole así a nuestros hijos la idea de que aun cuando hemos dicho que va a haber consecuencias por cierto comportamiento por nuestra inconsistencia no se va a llevar a cabo el castigo no vamos a dar las consecuencias que dijimos que se iban a dar no debemos mostrar favoritismo entre nuestros hijos tanto se vale castigar a uno por una falta como se vale castigar al otro por la misma falta de la misma manera todos tienen que tener las mismas consecuencias por las mismas faltas no debemos menospreciar sus sentimientos o preocupaciones y problemas solo porque son adolescentes o jóvenes tenemos la tendencia nosotros a decirles a nuestros hijos que ellos no tienen nada que preocuparse que los que ellos ven como problemas no son absolutamente problemas tenemos la tendencia a decirles que los que son problemas en realidad son los que nosotros tenemos y tenemos la tendencia a señalarles nuestros problemas financieros nuestros problemas con tu padre nuestros problemas con tu madre nuestros problemas con esto y aquello y tenemos la tendencia también a veces a decirle cuando tengas esos problemas entonces preocúpate entonces ven a decirme que entiendes lo que está sucediendo no decirles cosas como que sabes tú del amor cuando vemos que quizás tienen sentimientos hacia el sexo opuesto ¿verdad? tenemos esa tendencia también cuando vemos que están interesados en el sexo opuesto tenemos la tendencia ¿tú qué sabes del amor? si apenas tienes 13 años ¿qué sabes tú de estar enamorado? ¿qué sabes tú de querer a alguien? para ellos es algo muy real y no debemos hacer ese sentimiento menos porque si nosotros no los recibimos y les damos consejos en cómo lidiar con esos sentimientos van a lidiar con esos sentimientos como sus amigos lo hacen como su mente les da la capacidad para pensar y no van a lidiar con ello como nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que deben lidiar si se preocupan por una espinilla en la frente para nosotros es una espinilla nada más ahora pero no nos acordamos cuando teníamos 13, 14 años y nos salía esa espinilla que sentíamos que todo mundo se enfocaba en eso nada más y no importaba en dónde estuviéramos sentíamos que eso es lo que estaban viendo ¿verdad? no hacerlo menos ¿sí? no burlarnos de sus modas de su música que les gusta de su forma de bailar digo todos en nuestra juventud hemos tenido modas que hemos seguido que las vemos en fotos ahora y decimos ¿cómo es posible que me haya puesto esos pantalones tan acampanados? ¿no es cierto? ¿cómo es posible que me haya parado el tupé tan alto ¿verdad? cuando estaba cuando estaba jovencita o ¿cómo es posible que me haya hecho ese permanente ¿verdad? que parecía que ¿verdad? y lo ven y estoy seguro que dicen jamás no más pero si dentro de dos años vuelve la moda creo que van a pensar mira está volviendo a lo mejor ¿verdad? no burlarse de ellos ellos tienen para ellos los problemas son serios para ellos estas cosas son serias y nosotros debemos de buscar entenderlo porque nosotros cuando éramos de su edad hubiéramos deseado en muchas ocasiones que nuestros padres se entendieran que para nosotros eran cosas serias entonces tenemos que verlos como problemas reales para ellos y enseñarles a lidiar con esos problemas no con críticas y juicios sino con entendimiento ¿sí? Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 3.21 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten no hay cosa más desalentadora para nuestros hijos que decir quisiera poder hablar con mi papá acerca de esto quisiera poder hablar con mi mamá acerca de esto pero ¿para qué? lo único que van a hacer va a ser regañarme lo único que van a hacer van a decirme que no sé de lo que estoy hablando lo único que van a hacer es verlo como algo que no es importante para ellos porque están siempre pensando en su trabajo en la situación por la que están pasando en este ¿para qué? mejor voy con mi amiga que ya pasó por esta situación mejor voy con mi amigo que ya pasó por esta situación y les pregunto ¿qué hicieron ellos? y si les funcionó a ellos entonces sin duda me va a funcionar y se desalientan no, no los exasperemos al grado de que se desalientan al querer pensar que no pueden venir con nosotros al contrario debemos de darles tal confianza de que aun cuando saben que van a recibir la consecuencia de cualquier actitud o de cualquier acción que hayan llevado a cabo van a recibir también gracia misericordia comprensión así como nosotros lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo ¿no es cierto? cuando la regamos y vamos y compensamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad así también nosotros debemos ser con nuestros hijos y nuestras hijas y creo que hay quienes entre nosotros la hemos regado más de una vez y es necesario ir y pedir perdón y decir hijo no sabía lo que estaba haciendo perdóname y si tienen hijos pequeños que todavía no llegan a esa edad en la cual tienen que estar ahí para ellos empiecen a pensar en ello empiecen a orar al Señor para que cuando llegue ese momento no se enfaden con ellos no se enojen con ellos y si se llegan a enojar saber que pueden ir con el Señor y el Señor les va a ayudar a seguir adelante la segunda parte del versículo 4 nos dice lo que sí debemos hacer si el versículo 4 en la primera parte nos dice padres no provoquen a sus hijos a ira pero la segunda parte nos dice muy claramente si no creadlos en disciplina y amonestación del Señor creadlos en disciplina y amonestación del Señor si esta palabra creadlos es muy importante para entender lo que este pasaje nos está diciendo porque muchas veces para nosotros según tenemos nuestro entendimiento crear a un hijo es simplemente suplir para ese hijo comida sobre la mesa ropa sobre su espalda un techo sobre su cabeza tratar de pagar su educación hasta donde se pueda y creemos que eso es lo único que implica la palabra crearlos pero la palabra crear viene de una palabra griega que su base quiere decir alimentar quiere decir nutrir quiere decir crear hasta llegar a la madurez y para poder crear a alguien hasta llegar a la madurez se necesita mucho más que un plato de lentejas sobre la mesa se necesita mucho más que una camisa sobre la espalda se necesita mucho más que un techo sobre su cabeza se necesita mucho más que la educación así como necesitamos cuidar de las plantas si les arrimamos tierra y abono y las podamos aquí y allá para que puedan crecer especialmente los árboles frutales y puedan producir fruto y puedan producir mucho fruto así también nosotros debemos de crear a nuestros hijos debemos de alimentarlos debemos de nutrirlos debemos de pensar en que nuestra meta no es solamente que lleguen a los 18 años y se vayan de la casa sino que nuestra meta es que lleguen a un estado de madurez por medio del cual ellos puedan vivir una vida que es productiva que es de beneficio para ellos primeramente no para nosotros para ellos primeramente y luego para el resto del mundo al que van a ir a impactar porque nuestros hijos van a impactar al mundo van a impactar su mundo van a impactar su familia y tenemos que pensar en ello y tenemos que llevarlos a tener la experiencia de esa madurez y así como los creamos físicamente dándoles comida de acuerdo a su capacidad para digerirla todos sabemos los que hemos tenido bebés si no les damos un bistec no les ponemos un bistec enfrente para que se lo coman no pueden no tienen dientes su estómago todavía no tienen la capacidad para digerirlo para poder tener lo que los va a nutrir de ese bistec tenemos que darles leche tenemos que darles papilla tenemos que darles todo tipo de comidas que va a ser posible para ellos comerla y digerirla cuando nuestros hijos eran bebés y mi esposa se pasaba horas en la cocina cocinando sopas y caldos y diferentes tipos de comida que luego licuaba y luego ponía en las de esas para hacer hielo y las congelaba para no tener que comprar gerbers y todo ese tipo de cosas y luego cuando los niños tenían hambre los sacaba y los calentaba en una bolsa de plástico y los molía más todavía y se los da eso era lo que les daba estaba nutriendo estaba tratando de alimentar a nuestros hijos de tal manera que su sistema digestivo pudiera llegar a una madurez en la cual pudiera digerir todas las otras cosas tan sabrosas que cocina mi esposa de igual manera nosotros debemos crearlos moralmente espiritualmente de acuerdo a su capacidad para recibir y poner en práctica los principios que queremos inculcarles a veces nuestros hijos van creciendo y llegan a la edad de la adolescencia y queremos seguirles inculcando principios bíblicos hablándoles de David y Goliat hablándoles de cómo David era un pastorcito y cómo él con una onda y cinco piedras mató a Goliat ya están su mente su corazón ya está mucho más adelantado a veces queremos enseñar principios bíblicos a niños de escuela primaria que todavía no pueden entender los conceptos del que les estamos tratando de enseñar y tratamos de hablarles del adulterio de David y de cómo mató al esposo de la mujer con la que cometió adulterio etcétera y ellos y eso qué tiene que ver yo lo conocía como aquel que había matado al gigante tenemos que nutrirlos tenemos que enseñarles así como les damos comida de acuerdo a su capacidad para digerir así tenemos que darles comida espiritual de acuerdo a su capacidad para entender para digerir para poder recibir las cosas cuando yo estaba chiquito bueno chiquito todavía estoy cuando estaba niño cuando estaba niño me gustaba mucho la historia de David y Goliat me encantaba esa historia cuando llegué a la adolescencia y me aparté me aparté de la iglesia por mucho tiempo no volví a la iglesia a recibir instrucción bíblica hasta que un día el señor me tocó y me llamó de nuevo a la iglesia y me volví a entregar a él y a servirle y empecé a leer toda la biblia de principio a fin y llegué a la parte en donde habla acerca de David y su adulterio con Betsabe y acerca de cómo mandó a matar al esposo de Betsabe Urias y cuando lo leí quedé impresionado ya un hombre impresionado porque pensé cómo es posible que este David que yo sabía como un un soldado que mató a Goliat que salvó al pueblo de Dios que fue tan grande ante los ojos de Dios ahora comete adulterio ahora comete asesinato me había quedado en un tiempo en mi caminar espiritual en el cual dejé de recibir la palabra sólida de Dios y me quedé estancado en la niñez espiritual eso nos puede suceder con nuestros hijos también si tenemos que buscar nutrirlos llevarlos hasta la madurez espiritual también y cuando van pasando por ciertas etapas de su edad así como cuidamos su alimento así como cuidamos su nutrición física así también debemos cuidar su nutrición espiritual su corazón las cosas que está recibiendo ayudándoles a entender cómo pueden aplicar las cosas que escuchan en la escuela dominical las cosas que escuchan en el grupo de jóvenes las cosas que escuchan en las predicaciones del pastor cómo la pueden aplicar a su vida si mucha gente tiene la idea de que para enseñar a sus hijos tienen que hacerlos memorizarse 500 mil versículos de la biblia y que en algún momento dado esos versículos van a venir de nuevo a su corazón van a venir a su mente y les van a hablar acerca de lo que están haciendo en contra de lo que están haciendo lo que están pensando y si bien eso es cierto cuando tenemos esa instrucción en nuestro corazón viene a nuestra memoria por el poder del Espíritu Santo lo que tenemos que enseñar más que la memorización de la biblia es la aplicación práctica a nuestras vidas y nuestros hijos deben desde muy pequeños saber cuál es esa aplicación práctica para sus vidas esto les va a resultar quizás un poco extraño y les va a resultar un poco extraño viniendo del pastor pero es una realidad hay veces en las que he tenido que corregir a mi hijo y le digo acuérdate lo que dice la biblia y a veces las palabras que salen de su boca es dad tú eres pastor ya sé lo que dice la biblia ok entonces como ya lo sabes ya lo tienes en tu mente ya conoces las palabras las tienes memorizadas ahora te voy a decir en esta situación cómo debes aplicarlo y eso es lo que debemos estar haciendo como padres si ha habido veces que mis hijos llegan a casa con alguna canción nueva y habla de algo que yo sé que va en contra de las escrituras si no les digo esa canción es del diablo y si sigues oyéndola te vas a ir al infierno escucha lo que dice la canción escucha de lo que está hablando cómo puedes reconciliar lo que estás escuchando lo que estás dejando entrar por tus oídos lo que estás dejando entrar en tu corazón con lo que dices creer acerca de Cristo con lo que dices creer acerca de Dios con lo que dices creer de lo que dice la biblia cómo puedes reconciliar una cosa con la otra y se quedan trascando sabe que eso es lo que quiero eso es lo que quiero que piensen cómo puedo reconciliar mi comportamiento con lo que digo creer cómo puedo reconciliar lo que estoy viendo con lo que digo creer cómo puedo reconciliar lo que estoy haciendo con mis padres lo que estoy diciéndole a mis padres cómo les estoy contestando a mis padres cómo estoy comportándome con ellos con lo que digo creer y como padres De eso es de lo que se trata Crear Se trata de enseñarles A más que memorizar Poner en práctica la palabra de Dios En su propia vida Esto lo puedes aplicar A esta parte de tu vida de esta manera Y una vez que les decimos Ya no es nuestra responsabilidad El forzarlos a hacerlo Es que ellos piensen Y puedan tomar su propia decisión Porque eso es lo que los va a llevar a madurar Cuando el niño se empezó a acercar a la mesa Y a pedirle el pedacito de carne Que apenas tenía dos dientes arriba Y dos dientes abajo Y le daba un pedacito pequeñito Para que empezara a agarrar el sabor Y empezara a aprender a masticar Eso es lo que debemos hacer nosotros también Con la palabra de Dios Eso es lo que debemos hacer nosotros también Con la enseñanza Que Dios nos da Y luego note que dice disciplina también También debemos entender esa palabra Porque la palabra disciplina Quiere decir doctrina Instrucción de una persona Especialmente en lo moral Tutoría Tutoría Educación Entrenamiento Corrección disciplinaria Y saben que esto a veces no es agradable Ni para nosotros Ni para ellos Pero tenemos que disciplinar No podemos dejar No podemos dejar De disciplinar No podemos dejar Que crezcan sin esa instrucción No podemos dejar Que sigan por su camino Sin hacerles un recordatorio Cada vez que tenemos la oportunidad De lo que la palabra de Dios dice Acerca del tema Acerca de la cosa que están haciendo Acerca de lo que quieren hacer Acerca de lo que quieren oír Acerca de lo que quieren ver Que dice la palabra de Dios Y luego preguntar ¿Te importa Que la palabra de Dios Diga eso O no te importa? Porque si les importa Lo suficiente ¿Saben que van a hacer? Con luchas Y con esfuerzo Y con nuestra ayuda Y todo lo demás Van a buscar hacerse Hacia lo que la palabra de Dios dice Si no les importa Van a seguir su propio camino La educación De nuestros hijos Especialmente dentro De lo espiritual No es la responsabilidad De los maestros De la escuela dominical No es la responsabilidad De los líderes Del grupo de jóvenes Es nuestra responsabilidad Aquí Pablo Se está dirigiendo A los padres Criadlos Ustedes Padres En disciplina Y amonestación Del Señor No está diciendo Llévenlos a la escuela dominical Fielmente No está diciendo Que vayan Ni se integren Al grupo de jóvenes No está diciendo Que tienen que ir A los campamentos Aunque todo eso es bueno Es bueno buscar Que nuestros hijos Participen en todo ello Está dirigiéndose Directamente a los padres Y saben que Para esto Se necesita dedicación Y trabajo Y esfuerzo Así como su trabajo Su carrera Sus pasatiempos Necesitan Dedicación Trabajo Y esfuerzo Ser padre Como Dios Manda No es fácil Ser padre Como Dios Manda Cuesta trabajo Y significa Que vamos A morir A nuestros Propios deseos A nuestros Propios Nuestras propias Aspiraciones A veces Y a veces No nos va a gustar Jesucristo Tuvo que dejar Su trono En el cielo Porque su padre Se lo pidió Tuvo que hacerlo Tuvo que morir Si nosotros Debemos morir A nosotros mismos También Especialmente Cuando somos Padres Y debemos Entonces De crear A nuestros hijos Debemos De disciplinar A nuestros hijos Sabiendo que A veces Esto es difícil En Hebreos 11 12 Se nos dice Muy claramente Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa de gozo Noten por favor La palabra Parece Ser causa De gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que En ella Han sido Ejercitados A quienes A los que En ella Han sido Ejercitados Quienes son Esos que deben Ser ejercitados En la justicia Que deben ser Ejercitados En la doctrina En la disciplina Nuestros hijos Va a traer beneficio Para ellos Lo que sucede A veces Con nosotros Como padres Es que queremos Que el fruto De la disciplina Sea para nosotros Queremos ver A nuestros hijos Sumisos Doblados Subyugados Ante nuestros pies Obedece a tus padres En todo Porque este es El mandamiento De Dios Recuerden La disciplina La crianza Debe ser Para el beneficio De ellos Y cuando La aplicamos Pensando En el que Beneficio Va a ser Para ellos Y no para nosotros Cambia la perspectiva Créanme Esta es una De esas predicaciones En las que En las que pienso Señor Yo debería estar En el asiento De enfrente Pero eso es lo que Debemos hacer Y luego nos dice Amonestación Del Señor ¿Qué quiere decir Amonestar? ¿Cuál es la función De la amonestación? Que amonestación Quiere decir Hacer presente Algo Para que se considere Para que se procure O se evite Advertir Prevenir Reprender Esto es más Que un grito Esto es más Que un regaño Esto es más Que un montón De palabras Llenas de ira Hacia nuestros hijos Tenemos que Hacerles presente Algo Lo que sea Que es lo que Les estamos tratando De enseñar Para que Ellos Lo consideren Si es bueno O es malo De acuerdo a lo que Ellos conocen De acuerdo a lo que Ellos saben De acuerdo a lo que Ellos profesan ser Y luego Ayudarles a tomar La decisión Si es algo Que se debe procurar O se debe Evitar Es un proceso Y cuando aprendamos A hacer esto Con nuestros hijos No importa Que edad tengan No importa Que edad tengan Cuando aprendamos A hacer esto Con nuestros hijos Y nos demos El tiempo De hacerlo Vamos a tener Éxito como padres ¿Por qué? Porque nuestros hijos Van a ser ejemplares Porque nuestros hijos Van a ser los Cristianos más Ardientes por el Señor De toda la tierra De todo el universo No Porque habremos cumplido Porque habremos cumplido Con la misión ¿Quién es el corazón? ¿Quién es el corazón y malvado Que dice el Señor ¿Quién lo puede conocer? Solamente Él Entonces debemos amonestarlos Presentarles Presentarles Nuestro argumento A favor o en contra De lo que están haciendo El por qué ¿Cuáles pueden ser Las repercusiones? ¿Cuáles pueden ser Los resultados? Tenemos que advertirles Prevenirles Y reprenderlos Cuando es necesario Esa es la función De padre No es nada más Crear como Hey Cuando menos Tienes un plato Lleno de frijoles Ahí en la mesa Todos los días Tienes dos o tres Cambios de ropa En el closet Tienes un techo Sobre tu cabeza Estoy pagando Tanto como puedo De tu educación Ahí terminó Mi responsabilidad No hermanos Hermanas Amigos Amigas No es así Ese no es el diseño Que Dios ha dado Para los padres Tenemos entonces Que crearlos Tenemos que disciplinarlos Tenemos que Amonestarlos Y saben que Tenemos la mejor herramienta Que cualquiera Nos pudiera dar Para hacer todo esto Y sabe cuál es La palabra De Dios No los libros Del doctor Spock Ok No los libros Del doctor Dobson Aunque son muy buenos Créanme Lo sé que son muy buenos Tenemos la palabra De Dios Y si la palabra De Dios Está guardada En nuestro corazón Y la hemos entendido No la hemos memorizado La hemos entendido Y si diariamente Nos levantamos Con el propósito De nuestro corazón De buscar a Dios Y de Y de pedirle Que por el poder De su espíritu Nos recuerde De lo que vamos A necesitar Recordar de su palabra Ese día Para nuestra esposa Para nuestro esposo Para nuestros hijos Para nuestros compañeros De trabajo Para nuestros compañeros De escuela Si tenemos este propósito En nuestro corazón Saben que Vamos a saber Usarla En segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Tenemos la herramienta En nuestras manos Tenemos la herramienta En nuestro alcance ¿Cuántos muebles Cree usted Que armaría Un carpintero Sin tomar El cerrucho En su mano Y el martillo En su mano Para cortarlos Y armarlos ¿Cuántos muebles Armaría Un carpintero Sin usar Las herramientas Que tiene que usar Para cumplir Con su oficio? Ninguno Ninguno Entonces Si esta es la herramienta Que Dios nos ha dado Y hemos podido ver A través del estudio De Efesios Y especialmente En los capítulos 5 y 6 Que lo es Para poder ser Esa esposa Sumisa De lo cual Hablan las escrituras Para poder ser Ese marido Que ama a su mujer Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Como dicen Las escrituras Para ser un hijo Que se somete Para ser un hijo Que es obediente Para ser un hijo Que honra a sus padres Como dicen las escrituras Y ahora Para ser un padre Que cría Y que disciplina Y que exhorta A sus hijos Como dicen las escrituras ¿Cómo lo vamos a hacer De acuerdo a las escrituras Si las escrituras No están en nuestra mente Y en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a ver La belleza De lo que El Espíritu de Dios Puede hacer Por medio de su palabra Cuando es sembrada En un corazón Que está dispuesto A llevarla a cabo Cuando no hay nada Sembrado en él Cuando nuestro corazón Está tan duro A las escrituras Que no tenemos Ni el menor Deseo De abrirlas Cada mañana De leerlas Cada mañana De escudriñarlas Y no digamos Cada mañana Por si no es De los que se levanta Temprano Cada tarde Cada noche ¿Cómo? No se puede En Deuteronomio Capítulo 6 Comenzando con el Versículo 1 El Señor Hablando aquí Dice Estos pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra La tierra A la cual Pasáis vosotros Para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Y tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Noten Que nuestra responsabilidad No termina con nuestros hijos Sigue todavía Con nuestros nietos Ok Abuelitos Abuelitas Pues están pensando Bueno pues yo ya terminé Con todo eso Especialmente Si sus hijos No están caminando En los caminos Del Señor ¿Sí? Tu hijo Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Versículo 3 Dice Oye pues O Israel Y cuida de Ponerlos Por obra Para que te vaya Bien en la tierra Que fluye leche Y miel Y os multipliquéis Como te había Como te ha dicho Jehová Tu Dios El Dios De tus padres Versículo 4 Dice Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando en el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Wow Estamos haciendo eso Con nuestros hijos Estamos llevando a cabo Cada oportunidad Que tenemos Llevarlos a la palabra Cada oportunidad Que tenemos Dirigirlos a ella Que haría Jesucristo Que dice la palabra Que se debe hacer Que dice la Biblia Acerca de este tema Que dice la Biblia Acerca de aquello Que te está inquietando Que dice la Biblia Porque en la palabra De Dios Tenemos todo Lo que necesitamos Para vivir De una forma Piadosa Aquí en la tierra Para vivir De una forma Que honramos Al Padre Aquí en la tierra Si Como padres Y más Como padres Cristianos Tenemos que dirigir A nuestros hijos A la palabra Tenemos que dirigir A nuestros hijos A lo que la Biblia dice No a lo último Que leímos En el internet No a lo último Que leímos En tal o cual Periódico ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 22 6 Estoy seguro Que todos ustedes Lo tienen memorizado Dice Instruye Al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Instruye Al niño En su camino Ustedes Cada uno De nosotros Conocemos bien Hacia donde Como dice mi mamá De que pata Cogean nuestros hijos ¿Verdad? Si les gusta Levantarse temprano Si son medio flojillos Si les gusta Levantarse tarde A que horas Están más Dispuestos a escuchar A que horas No Y buscar la manera De entretejer Ahí las enseñanzas Hablaba El pastor Mike Booker Esta mañana En su mensaje De esta mañana Muy bueno Por cierto Les invito A que lo escuchen En internet Si no lo escucharon Hablaba de que En estas dos semanas Que ha estado aquí Él ha corrido Al de alrededor Del campo de golf Ahí de Bonita El equivalente A 64 millas Mide tres millas Y ferias Es que ha corrido Cuando menos Veinte vueltas Al de alrededor Del Dice En esas 64 millas He hablado Cuando menos Con 18 personas Acerca del Señor Nosotros tenemos A nuestros hijos En casa En la mañana Nos tenemos En el carro Cuando los llevamos A la escuela Nos tenemos En el carro Cuando los llevamos A casa De la escuela Los tenemos En nuestra casa En las tardes Los tenemos Cinco A veces Siete días Por semana Le pido un favor Esta semana Tome nota ¿Cuántas veces Habló con su hijo Con su hija Algo de la palabra De Dios No se sentó A leerla Con ellos Es una lucha Tremenda Vamos a sentarnos A leer la palabra Es una lucha Tremenda Yo lo sé Ok Pero cuántas veces Aprovechó Alguna situación Para dirigirlos A la palabra De Dios Algo que hago yo Cuando mis hijos Los traigo a la escuela Vamos a casa De la escuela Y me preguntan algo Dad Esto y esto Aquello Ok ¿Qué quieren? La contestación fácil Así nada más Sí o no O blanco Negro O quieren Mi explicación De pastor Hay veces que No, no Tu explicación Ok Agárrense Entonces Porque la palabra De Dios Dice Todos esos Son tiempos Todos esos Son momentos Que Dios Nos ha dado Para que los Dirijamos A la palabra De Dios Para que tengamos La oportunidad De poner En práctica De exponer Lo que Dios Ha puesto En nuestro corazón Para que podamos Decirles Pues mira Yo sé Lo que estás Pensando Yo sé Lo que estás Sintiendo Porque yo también Fui joven Como tú Y yo también Tuve esos Mismos sentimientos Y yo también Tuve esas Mismas inquietudes Pero sabes Que la palabra De Dios Dice esto Y quiero decirte Que si yo hubiera Seguido la palabra De Dios Desde aquel Entonces Muchas de las Cosas que me han Pasado ahora Jamás me hubieran Pasado Y yo no quiero Que te pasen A ti tampoco Entonces Si quieres Tomar la decisión Correcta Esto es lo que La palabra De Dios Dice Y dejar Esa semilla Ahí plantada Esa instrucción Ahí plantada Y va a funcionar Va a funcionar Va a funcionar Para que nosotros Seamos los padres Que Dios nos ha llamado A ser Nuestros hijos Va a llegar el momento En el que van a tener Que tomar sus propias Decisiones Va a llegar el momento En el que ya no vamos A estar ahí Con ellos Cuando tengan que tomar Una decisión difícil Pero nuestra enseñanza La forma en la que Los llevamos A la palabra De Dios La forma En la que Los nutrimos Con la palabra De Dios En la que Los disciplinamos Con la palabra De Dios En la que Los exhortamos Con la palabra De Dios Eso va a quedar En su corazón Y créame Como alguien Que tuvo Una madre Cristiana Que siempre Estuvo tratando De inculcarnos La palabra De Dios Y todo lo demás Cada vez que Mi mamá Quería hablarnos De la Biblia Si mamá Y le voy a hablar Al pastor Para que venga A platicar contigo Que venga A platicar conmigo Y deberías Ir a la iglesia Conmigo Mira que hay Tantas muchachas Bonitas Yo sé Que hay muchas Muchachas Bonitas Pero ningunas Me gustan Un día Un día Va a volver Un día Va a hablar A su corazón Un día Va a tener El efecto Que deseamos Que tenga Y si ahorita Quizás levanten Los ojos Del cielo Y los rueden Y Lo que pasa Es que tú Ya estás viejo Ayer estábamos Hablando De la fecha En que nací Salió algo En la televisión Un señor Se murió Muy joven Por cierto De 55 años Un chamaco Apenas Este Y Y salió Y salió La fecha De su nacimiento No decía Su edad Pero salió La fecha De su nacimiento Y deduje Verdad Por la fecha Que salió La edad Que tenía Y no quise Decirle edad Estaba mi niña De 13 años Ahí Y no quise Decirle edad Y dije Mira Era nada más Un año mayor Que yo Y se volteó Pues cuando Naciste Uy ya me había Arrepentido De haber dicho Que era nada más Un año mayor Que yo Naciste En los 80 Y le dije Y se me quedó Viendo Estás Viejo Instruye Al niño En su camino Y aun cuando Sea viejo No se apartará De él Va a volver A él De vez en cuando Va a ser como Que se descarrila Un poco Y se va Por su lado Pero si nosotros Como padres Estamos ahí Para Dentro de lo que Se pueda Y dentro De su edad Y No se va A apartar No se va A ir muy lejos Y va a llegar El momento Y quizás No lo veamos Nosotros Pero va a llegar El momento En el que Todo lo que Les dijimos Va a volver A su mente Y su corazón Lo que les enseñamos La manera En la que Los nutrimos Física Y espiritualmente La manera En la que Los disciplinamos Física Y espiritualmente La manera En la que Los exhortamos A que vieran Las cosas Desde el punto De vista Bíblico Y tomaran Determinaciones De acuerdo A lo que La palabra De Dios Dice No de acuerdo A lo que Yo digo No de acuerdo A lo que Sus amigos Dicen No de acuerdo A lo que El psicólogo Dicen No de acuerdo A lo que La psiquiatría Dice De acuerdo A lo que La palabra De Dios Dice Se van a acordar Y van a decir Yo me imagino A mi hija Especialmente Diciendo Como quisiera La respuesta Larga De mi papá Ahorita Lo van a decir Porque yo lo digo De mis padres Todo el tiempo Como tenía razón Mi papá Que bárbaro Si le hubiera Hecho caso Entonces Como tenía razón Mi mamá Va Va a producir Fruto de justicia En ellos Y eso es lo que Como padres Somos llamados A ser Algo Que no puedo dejar De mencionar Aquí en En Efesios Es como Todo desde El versículo 21 Del capítulo 5 Todo lo que nos Manda Todo lo que nos Llama a ser Debemos hacerlo En el temor Del Señor Debemos hacerlo Como al Señor Debemos Honrar A nuestros Padres En el Señor Todo es en el Señor Saben que Si no estamos En el Señor No No se va a poder hacer No se va a poder hacer Se tiene que estar En el Señor Se tiene que tener A Cristo En el corazón Se tiene que estar Dispuesto A seguir La dirección Del Espíritu Se tiene que Estar Sintonizado Con lo que El Espíritu Está haciendo Cada uno De nosotros Si no estamos En el Señor Es tiempo De volver Al Señor Y si jamás Hemos estado En el Señor Es tiempo De finalmente Decir Ok Señor Ok Entiendo Que esto es Para mí Quiero estar En ti Nunca es tarde Si tienen hijos Mayores Que ya se fueron De la casa Todavía es tiempo Si tienen hijos Jóvenes Adolescentes En su casa No solamente es tiempo Es imperativo Que empiecen a hacer Lo que estamos hablando Si tienen hijos Pequeños Hay que empezar A buscar la dirección De Dios Para poder hacerlo Cuando llegue el tiempo Si todavía No tienen hijos Aprendan Estudien Vean lo que La palabra de Dios Dice Para que cuando Los tengan Sepan Verdaderamente Lo que es Ser un padre Y abuelitos No se imaginan Cuán grande Es el impacto Que sus vidas Van a tener Sobre sus nietos Ustedes lo tienen Más fácil Que todo mundo Porque ustedes Se los pueden llevar A su casa Y entre chocolate Y chocolate Hablarles De la palabra De Dios Y decirles Hablar las historias Bíblicas A sus adolescentes A sus nietos Adolescentes Hablarles de Dios Y cómo está Tu vida espiritual Y todo lo demás Y luego Tienen el privilegio De soltárselos A sus papás Llenos de azúcar Llenos de chocolate Y que ellos Liden con lo demás Así es que abuelitos Tomen su Su responsabilidad También en serio Padres Dice el versículo Cuatro De Efesios Seis No provoquéis A ira A vuestros hijos Sino creadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Amén